Más respeto, loco, le regalamos la Copa América. Desde temprano, los vecinos de Maipú se instalaron en las gradas de la Plaza Mayor con la intención de ver a los artistas que la Municipalidad trajo para celebrar el Día de los Enamorados. Muy bueno, muy importante y bueno para que la gente también que no ha podido salir de vacaciones tenga algo como para recrearse acá. La gente se recrea, participa, se entretiene y lo mejor es que hacen estas actividades gratis, entonces así puede venir más gente, es más accesible. Excelente, pues tenés panoramas para poder disfrutar las vacaciones, estar tranquilo, poder estar con la familia, disfrutar. Una buena forma de pasar la tarde en realidad, un día sábado que no siempre tenés panorama. Y como no, si la parrilla contaba con cantantes de la talla de Pablo Herrera y los emblemáticos Ángeles Negros, quienes deleitaron a los maipusinos con sus románticas y conocidas canciones. En el humor estuvo el trasandino Jorge Alís, quien con rutinas actuales y llenas de conciencia social hizo reír a los asistentes. Mirá, 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 mirá. ¡Cuántas curvas y yo sin frenos! ¡Ah! Me emociona porque soy de otra tierra, porque me siento como si fuera de esta tierra, porque tengo una familia, porque puedo hacer lo que quiero, porque la gente se divierte, porque hay cosas que nos comunican en la emoción, en la risa. Me emocionado de estar con nuestro público, yo contento de poder presentar a mis nuevos compañeros, 47, casi 48 años de historia, amigos, y la verdad, contento, emocionado de estar en esta tierra hermosa. Además, los vecinos pudieron expresar su amor en vivo y en directo cuando la Kiss Camp los enfocaba para dar paso a un apasionado beso. Fue una noche llena de romanticismo y lleno de sentimientos a los asistentes, quienes disfrutaron de un gran show y en donde el corazón de Maipú latió más fuerte que nunca. Tanto quiero, me doy cuenta que eres tú, aquella, a quien tanto quiero. Buenas noches, Chile. Gracias, amigos. Gracias.